Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un video más que espero que les guste. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hacer una brujita. Una brujita que está muy hermosa y que seguramente la hizo una super maestra que salió en Instagram y quiero mostrárselas en el teléfono, que muchas ya la conocen esa brujita, ¿ya la vieron? Está hermosa. Y seguramente quien lo haya hecho, pues sabe dibujar perfectamente. Pero ya saben que yo aquí les puedo dar algunos tips, o vamos a intentar hacerlo, para que nos salga esa brujita. Sin necesidad de ser un gran dibujante. Entonces, lo voy a intentar hacer con los tattoos, o si tienen sticker o tattoos de imágenes, miren. Voy a utilizar este verde. Se supone que son vitrales. Miren, ¿ya vieron? Bueno, recuerden que la luz no combina. El LED no combina con el verde. Necesito mostrarle sin luz. Y le voy a poner dos capas de este verde. Ahí está, y lo voy a meter a curar a la lámpara. Ahí está el color. Entonces, miren, vamos a utilizar estos stickers de ojitos y boquita. Vamos a tratar de despegarlos de aquí, porque están bien delgaditos. Ahí está el ojo. Ahora vamos a pintar esto con azul. Lo que nos falta lo voy a pintar de azul. Porque quiero que se le vean las sombras oscuras. Y pues con este lo vamos a lograr. Para que después esto sea el gorrito de la bruja. Y después vamos a ponerle las líneas con negro. Todo de azul. Lo voy a poner todo azul. Hasta que quede oscuro. Le voy a pasar otra capa para que quede bien. Y después vamos formando la carita. ¿Ok? Ahora le vamos a poner un poquito de negro. Para que se oscurezca más. Pero que no quede tan, tan oscuro. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ok. Ahora lámpara. Ok. Ahora vamos a delinear la carita. Miren. Aquí la vamos a delinear. Y le vamos a poner estas sombras. Y otro por acá. Y otro por acá. ¿Ya vieron? Le estoy marcando más abajo con el mismo negro para que no se quede tan marcado una raya. Sino que se vea como difuminado. ¿Sí? Acá en el cuello. Ese es el objetivo. Que se vea como la sombra. Hagan de cuenta. Eso es lo que quiero. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va. Ok. Pues lo metemos a curar a la lámpara. Para que ya tenga yo la carita. Y así me dé idea de dónde ponerle los labios. Y así la nariz. ¿Qué tal? Ahí va, ¿no? Pues ahora. Vamos a marcarle bien el. El cabellito que tiene por acá. Y otro poquito del otro lado. Ahora le vamos a marcar la nariz. Para tener una idea de dónde ponerle los labios. Los labios. Ahí va. ¿Qué tal? Pero lo voy a meter a la lámpara. Ahí está mi brujita. Y ahora. Y ahora. Le vamos a poner. Le estoy poniendo ya. El listón del sombrero. Se lo estoy poniendo con. Un color moradito. Y este va a ir un poquito por aquí. Ahí está. Y lo vamos a curar a la lámpara. Hasta que nos quede. Bien. Bien. ¿Qué tal? Ahí está la cinta. Y ahora nada más delineamos con negro. La misma cinta. En las dos orillas. ¿Sí? Lo que voy a hacer. Para que se parezca. Hay que seguirle. Darle sombra. Entonces voy a remarcar. Más el negro. Aquí en la orillita. ¿Ok? Voy a terminar. Y ahorita se los muestro. Ya tienen. A la brujita. Miren. Entonces lo que sigue. Es. Ponerle el top. La brujita está mate. Así es de que. Lo primero que voy a hacer. Es ponerle el top. Y luego le voy a poner. El. Mate. Ahí está. Miren. La verdad a mí sí me gustó. Ya quedó el top. Lo voy a meter a curar a la lámpara. Y le ponemos el mate. Ahí está mi brujita. Y ahora le vamos a poner el mate. Con brillo se ve bonita. Muy bonita. Pero ahora le voy a poner el mate. Ahí la tienen en mate. Y ahora. Vamos a colocarle los cristales. Cristales. Y lo metemos a curar a la lámpara. Pues ahí está. Mi brujita terminada. Miren. Qué tal. Pues espero que les haya gustado la idea. Si es así. Regálame un like. Déjame tus hermosos comentarios. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.